Música Esta tienda estoy muy interesante, tiene todo de música, tiene libros, música, tiene discos de los antes, casete, los cassettes y camisetas, tienen todo. Música Esta calle es muy famosa de, como se llama, de artistas como Hendrix, todo lo que se trata de como John Lennon, también puro hippie pues, así es, toda esta calle, que se llama, como se dice? How do you say? Hey Ashberry Hey Ashberry, la calle se llama esta, y esta calle en San Francisco es lo que es, todo de hippie, y todo lo que se trata, ya ves como fuimos a ver la música, fuimos a ver ahorita los zapatos, y ahorita vamos a ver, pues el fashion. Cuanto cuesta allá en México, no se cuanto cuesta aquí, mira 38 dólares, 38 dólares, mira cuanto, 169 dólares, están en venta, pero aquí estamos, hay zapatos aquí, diseños de Portugal, la artista, y vamos a ver todos los zapatos que estamos viendo aquí, pero, a ver vamos a ver. Música Miren este, si ves el logotipo, eso ya sabes que allá en la Ciudad de México, ya no veo los taxis de allá, pero ya todos están diferente, pero esa, que chistoso, se la saben esta. Música Mira este, Adidas, aquí, adidas, adidas, Música 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 Este, Ashbery, Ashbery, Yo ya me voy, sale, los cámara, ahí los vemos. Música 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 Música